Vizcaia con metal ecolanguilloc, itzermen do imbaten alde, gorrocan zaudete. Gorroca, eredu barria izate narida. Gorroca, históricoa izate narida. Pero esta pelea la vamos a ganar. Sí o sí, ni las mentiras, ni los piquetes patronales, ni el apoyo incondicional del gobierno vasco a esta patronal que apuesta por la precariedad, nos van a parar. La determinación y el coraje que está demostrando el metal de Vizcaia va a ser determinante a la hora de hacer mover las posiciones de la patronal, porque vamos a obligar a la patronal a tener que poner un convenio digno encima de la mesa. Gracias por ver el video.